Desde la mañana cinco minutos, a esta hora nuestro periodista deportivo Eduard Ortiz nos habla del fallecimiento de Luis Quiñones, el boxeador santandereano que permaneció los últimos días de su vida en cuidados intensivos. Lo escuchamos, Eduard. Sí, señora Sandra. Lamentable noticia entonces la que sucedió minutos antes de la medianoche de este jueves en la ciudad de Barranquilla cuando se conoció el deceso del boxeador de 25 años, Luis Quiñones, nacido en la ciudad de Barranca Bermeja y su hermano Leonardo Quiñones se ha encargado de darle el último adiós con estas palabras. Te nos adelantaste, mi hermano del alma, ahora estás en el regazo de tu padre celestial al que adorabas y servías. Te amo, mi hermano Luis Quiñones, por siempre y para siempre en nuestros corazones. Es el mensaje que ha publicado su hermano con quien aparece ahí en la fotografía en las redes sociales después de conocer entonces esta lamentable noticia. Y hay que aclarar algo. El día de ayer, precisamente en horas de la tarde-noche, se conoció mensajes que inundaron las redes sociales sobre el fallecimiento, pero todavía estaba con vida este boxeador en la clínica del norte de Barranquilla. El primero o la primera entidad en haber anunciado esta información fue la misma Federación Colombiana de Boxeo. Posteriormente, su hermano, a quien veíamos ahí con Luis, publicó un video en el que decía que todavía estaba respirando y hasta último momento mantenían esa ilusión, esa esperanza de recibir un milagro del todopoderoso para poder tener en el seno de su hogar a Luis Quiñones. Y ya después, entonces, la Federación Colombiana de Boxeo se encargó de aclarar la situación y decir que no había fallecido el boxeador, sino que había presentado muerte cerebral. Nosotros seguimos desarrollando precisamente esta información y en tan solo unos minutos les tendremos el desenlace completo de esta lamentable noticia que se ha registrado a la noche, antes de la medianoche, en la ciudad de Barranquilla.